Nosotras las mujeres sabemos que no hay nada mejor que disfrutar de una tarde de spa y de relax. En la próxima nota Karina nos habla acerca de la calidad de vida a través de la terapia biocelular. Le damos la bienvenida a Karina Castillo, médica cirujana, que nos va a contar un aspecto poco conocido de la medicina, sobre todo en los tiempos que estamos viviendo. Estamos en mi consultorio donde hago medicina biológica aplicada a la clínica médica y a la estética. La medicina biológica es una rama poco conocida de la medicina en la que a través de hidrolizados, vacunos, bovinos o porcinos, incorporamos en nuestro cuerpo fragmentos de células que una vez que ingresan van a buscar al órgano al que corresponden. ¿Tienen memoria esas células? Esto me interesa mucho. En nuestro cuerpo todo funciona como un rompecabezas. Es como que cada pieza encaja solamente en un lugar. Y, por ejemplo, si incorporamos una célula para que nos revitalice el cerebro, es imposible que esa célula vaya a parar al hígado, por ejemplo, porque los receptores y la forma de nuestra célula, su composición, va a saber que es una célula cerebral y va a poder hacer su efecto ahí. Es como un software. Vos metés la célula y la célula sabe a dónde tiene que ir. La célula tiene memoria y sabe perfectamente a dónde ir. Estas células, que si bien son de bovinos y de porcinos, pasan por muchos procesos como para ser depuradas y una vez que lograron una pureza total, pierden esa cualidad de género, esa cualidad de especie, ingresan a nuestro cuerpo como una célula genérica. Es decir, dejan de ser una célula bovina o porcina para ser una célula que se puede utilizar en cualquier ser vivo. Cari, ¿para qué sirve esto? La medicina biológica sirve para tratar patologías, sirve como medicina preventiva, para mejorar todos los síntomas causados por el estrés y también puede aplicarse en estética para resolver envejecimientos prematuros, celulitis y prácticamente todo lo que puedas imaginar. O sea, ¿esto sirve para una persona que está con algún problema y personas sanas también? Totalmente. Nosotros a partir de los 30 años comenzamos a envejecer. Nosotros en el crecimiento, exacto, tenemos una curva ascendente desde que nacemos hasta los 25, 30 años y desde ahí tenemos una meseta. Una meseta hasta los 60 años de vida donde esa meseta comienza a declinar. Y ya es el momento, la etapa final de la vida. Aunque en este último tiempo la expectativa de vida ha crecido muchísimo, es importante que esos años que tenemos... Plus de años. Exactamente. Esa parte ampliada de la expectativa de vida sean años de buena calidad. Para eso es importante la medicina biológica como preventiva de enfermedades en la que podemos energizarnos, antioxidarnos, bajar los niveles de estrés. La medicina biológica puede usarte para que vos te sientas mejor. Y esa es tu especialidad. Y esa es mi especialidad.